Hola gente, bueno, bienvenidos una vez más al canal de GizTablo, donde contamos lo último de la tecnología desde un punto de vista diferente. Si aún no me conoces, yo soy Espe y te invito a que te suscribas haciendo clic en el botón que te dejo por aquí abajo, o sea, pero abajo del vídeo, ¿vale? Abajo, para que no te pierdas nada de este apasionante mundo tech. Hoy estoy muy, muy, muy feliz porque traigo aquí a la GizFamily una súper sorpresa. Resulta que tenemos un nuevo sorteo y tú que nos estás viendo desde cualquier parte del mundo te puedes ganar un Huawei P20. Como lo oyes, este sorteo es gracias a la gente de Huawei que nos deja este Huawei P20 para sortear y gracias a las gestiones de Eloy Gómez TV que ha hecho todas las gestiones para que esto sea posible. Así que ir ahí a su canal y darle muchísimo amor a Eloy. Para participar lo que tienes que hacer es muy, muy fácil. Tienes que suscribirte a estos canales de YouTube que estás viendo aquí. Bueno, es más fácil todavía que esto, ¿vale? No, 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 vamos a liar. Vamos a hacer algo. Este sorteo también lo hacemos junto con nuestro amigo Giz de Gafas de Android Ayuda. Entonces, para no liarnos y para no dejar a nadie por fuera de todos los que participan y es imposible este sorteo para que tú te puedas llevar a tu casita un Huawei P20. Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a dejar abajo un link a un Gleam. ¿Sabes qué? Gleam es esta plataforma que utilizamos para hacer sorteos y concursos en YouTube porque nos permite que, primero, para ti sea más fácil completar los pasos y, segundo, sea más fácil conseguir el ganador. ¿Por qué? Porque es un proceso totalmente transparente de Gleam. Tú le das ahí a un botón y él de forma aleatoria. Entre todos los que hayan cumplido todos los pasos para poder participar, elige un ganador. Entonces nos ponemos en contacto contigo. Lo anunciamos en redes sociales y nos ponemos en contacto contigo para hacerte llegar tu premio a cualquier parte del mundo. Como te decía, es un Huawei P20, un súper teléfono. Yo, por si acaso no lo conoces, te voy a dejar abajo el link también al Huawei P20, al artículo que tenemos en Gistap para que lo leas en detalle. Cosas importantes. Yo creo, como sabes, aquí en Gistap creemos mucho en el tema de las energías, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos las cosas bien, pues al final las cosas no salen bien. Yo también creo que si eres suficientemente como de dar al universo, el universo como que también te da de vuelta. Entonces, si tú quieres compartir este sorteo con todos tus amigos, yo creo que, primero, les das la posibilidad a ellos de ganarse un súper teléfono. Y, segundo, como que aumentas las posibilidades también de ganar tú, porque el universo conspira entonces para que te lleves tú el teléfono. Como puedes ver, es muy fácil participar. Te puedes ganar un Huawei P20, cortesía de la gente de Huawei España. Te lo enviamos a cualquier parte del mundo. Puede ser tuyo. Y para participar, abajo en el link, vas directo allí, completas los pasos y ya está. Además, si quieres, para aumentar tu suerte, también déjanos un comentario. Compárteme esto en redes sociales con el hashtag GizFamily. O déjanos un comentario y díos a qué parte del mundo tú invocas la energía para que se vaya este Huawei P20 y te llegue a ti, a tus manos allí, que me estás viendo en este preciso instante. Y digas, a ver, lo visualizo. Ese Huawei P20 es para mí. Escribe allí quién es, escribe quién, quién se lo va a ganar y escribe a dónde va a ir el teléfono, ¿vale? Así que muchísimas, muchísimas gracias. Muchísima, muchísima suerte. Como saben, nosotros en GizFamily estamos encantados. Y cada vez que alguien, como en esta oportunidad, el hoy y la gente de Huawei nos invita a participar en un concurso, estamos fascinados de hacerlo. Porque es una pequeñita forma de devolverte a ti, que siempre nos estás apoyando ahí, viendo los vídeos, nos acompañas en la web, nos acompañas en las redes sociales de GizFamily. Es devolverte un poquitico de ese amor que nos das de forma incondicional y hacerte llegar a un Huawei P20, pero yo creo que es una forma de demostrarte que nosotros también te queremos y que estamos encantados de que seas parte de nuestra GizFamily. Así que sin más preámbulos, ve rápido el link, participa, compártelo con todos tus amigos y recuerda que este Huawei P20 se puede ir a tu casa. Muchísima suerte, muchísimas gracias por acompañarme y te espero en el próximo vídeo.